Yo les he hecho unos pedidos, les he pedido etiquetas, ¿verdad? Etiquetas, yo por ejemplo aquí he traído una de harina de camote, miren, después he traído la etiqueta del aceite, del aceite primor, después, ¿qué más he traído yo? La maicena, de la maicena también he traído la bolsita vacía, todo vacío, ¿eh? Luego también conseguí acá del polvito de hornear, luego también he conseguido de la latita de atún, le he sacado la latita de atún, luego acá tengo de una hincacola chiquita, también tengo de una hincacola chiquita, luego del eco, eco es este, un cafecito de cebada, también le he sacado de la latita y también tengo una envoltura de su dedo, de repente ustedes tienen más cositas. ¡Uy, la misma María, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner una tienda? ¿Qué va a hacer? ¿Va a vendernos? ¿Va a vender a nosotros? ¿Qué va a pasar hoy día? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy día? Muy bien, todos tienen ya ahí su tecito, todos sus galletitas, todos sus envases, ¿no? ¿Vamos a vender? ¿Vamos a poner una tienda? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ahí la incógnita, la pregunta, ¿qué vamos a hacer? También he pedido medio pliego de cartulina, ¿verdad? Medio pliego de cartulina que la tienes ahí tú junto contigo. Entonces, hoy día vamos a aprender a hacer un... ¿Quién me dice qué vamos a aprender a hacer? Un... Vamos a ver, que aquí lo tengo yo, lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a hacer un cartel. Entonces, vas a abrir tu libro en la página 106. De acuerdo a todos los productos que hemos traído, ¿el cartel será de oferta de zapatos? No, ¿verdad? Porque si no yo le hubiera dicho traiga todos los modelos de zapatos, las fotos de modelos de zapatos, ¿no? Pero no. ¿Será de útiles escolares? Tampoco. ¿Será de puras golosinas? Tampoco. Entonces, nuestro cartel de hoy día va a ser de una bodega. De una bodega que está vendiendo útiles de... O, perdón, alimentos, ¿no? De alimentos. Primero, lo primero es la alimentación. Entonces, esta bodega va a ser una oferta. Va a ser una oferta de lo que vende. Mi bodega vende aceite. Mi bodega vende harina de camote. Todo lo que tú tienes ahí es lo que tu bodega va a vender. Entonces, vamos a hacer un cartel. La bodega va a tener tu nombre. En mi caso será Bodega María, la que vende mucho cada día. Ah, eso me salió en rima, ¿verdad? Entonces, usted va a ponerle a su bodega su nombre, ¿no? Tengo... ¿Cuántas bodegas tengo? Tengo 21 bodegas frente a mí. La bodega Benjamín, la bodega Abby, la bodega Mira, Javier, Daniela de Alexandro, Tanira... Son 19 bodegas. Todos los que ustedes tienen, están ahí presentes, van a tener su bodega. Y en esta mañana vamos... Yo sé que levanto la paleta. Pero hablaste antes. Dijiste que habían 19 bodegas. A ver, dime, ¿qué me quieres decir? Pero, ¿lo ponemos el nombre de la bodega en el papel este que tenemos? Recién estoy explicando, mi amor. Recién estoy explicando. Ya. Entonces, vamos a ponerle a la bodega nuestro nombre. Segundo, la bodega... Ay, me hizo una cosita, yo no tengo cartulina. Ya, pero siempre se levanta el... Se levanta, hijo, la paleta. Si no tienes cartulina, Arthur, trata de hacerlo en dos papelitos, este... En dos papel bon. Bon, pega dos papelitos bon y te va a salir la cartulina como si fuera una cartulina grandecita. Une dos papelitos bon, ¿ya? Mientras... Muy bien, excelente, muy bien. Ya, estamos de acuerdo, Arthur. Ajá, así, así lo pega. Ya rapidito, pégalo. Muy bien. Bien, entonces, nuestro cartel ya tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de la bodega? Tu bodega, tu bodega, va a llevar tu nombre. Segundo, ¿qué encuentran en tu bodega? Según lo que tú tienes ahí. Según lo que tienes, vas a poner ahí. Yo voy a poner, aquí encontrarás, o mi bodega vende, y voy a poner harina de camote. Voy a poner eco. Máximo vamos a poner seis productos para poder terminar rápido. El que tiene menos de seis, pone los que tenga. El que tiene más de seis, no lo ponga porque si no se le va a hacer muy largo el trabajo. Máximo seis. Muy bien. Una vez que hemos puesto eso, vamos a poner abajo. Grandes ofertas. Y ponemos el día. La fecha que vamos a hacer la oferta, que lo vamos a hacer para este domingo, ¿ya? Este domingo vamos a abrir nuestra bodega y vamos a poner nuestro cartel. Vamos a poner el horario y vamos a poner la dirección. Entonces, todos vamos a trabajar. Ahora sí. Has abierto tu libro en la página 106. Ahí hay un cartel. Vas a tener como una idea de lo que vamos a hacer. Pero, ojo, nuestro cartel que vamos a hacer no habla de reciclaje, sino habla de venta. De venta en una bodega. Empezamos. Tus plumones, tus colores. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Rapidito, vamos a trabajar. Pon tu cartulina en tu mesa. Y vamos a hacer, dígame, Benjamín. ¿Qué página dijiste? ¿Cómo, hijito? ¿Qué página dijiste? La página 106. Ya tengo mi cartulina. ¿Qué es lo que voy a poner acá arriba? El nombre de la bodega. Ojo, siempre deja un espacio. No lo hagas tan pegado al margen. Voy a poner yo mi nombre. A ver, y luego yo les enseño. A ver qué les parece. Vamos a ver. ¿Dónde están mis plumones? Mis plumones están por aquí. Aquí tengo yo un plumón y voy a poner. A ver. Pongo bodega. Bodega. Ya tengo mi bodega. Bodega María. Mis, ¿lo puedo poner con marrón? El color que quieras, mi amor. El color que quieras. Ustedes ya van a trabajar los colores que ustedes quieran. Mis, una preguntita. Ya puse bodega María. Miren todos. Ahí está ya mi bodega. Así usted también ponga su nombre. Bodega y pone su nombre. Ahora yo, para no salirme del margen, ¿qué voy a hacer? Voy a decorarlo como si fuera un margen. ¿Ya pusiste? Mira, te vuelvo a mostrar. Pones bodega con tu nombre. Ya, ese es tu bodega. ¿Ya? Ahora vamos a hacer, muy bien, vamos a tratar de que no nos salgamos del margen de nuestro cartel. Y vas a ponerle tú lo que quieras. Bolitas, rayitas, lo que quieras. Pero eso sí, chicos, vamos a avanzar para no atrasarnos, ¿ya? Yo acá ya estoy poniendo mi margen y ahorita yo les voy a mostrar cuál es mi margen. Para que pueda llamar la atención y la gente venga a comprar. Porque si yo pongo un cartel así nomás, ¡ay! La gente va a decir, ¡ay no! ¿Qué venderán en esa bodega? Tiene que ser un... Un cartel bonito. Levanté la mano. ¿Quién quiere hablar? Porque veo que no tienen la paleta alguno. Dime vos, dime mi amor. ¿Qué? ¿Me enseñas el papelote que tienes? Fuerte, no te escucho. Es que acá abajo están trabajando. ¿Cómo? ¿El papelote que... La cartulina que tienes? La cartulina que... ¡Ay, Dios mío! Este voy a... ¿Cómo, cómo? Habla fuerte. Que si me enseñas la cartulina que tienes ahí... Sí, sí, ahorita les muestro. Estoy acabando esto y ahorita les muestro para que veas. Todos van a ir viendo acá... Miren, ya puse bodega María. ¿Ya? Miren, ¿están mirando? Y ahora yo he puesto esas rayitas con esos puntitos. Tú ponle lo que quieras. Tú le puedes poner rayitas, puntitos, triangulitos. Muy bien, muy bien. Por ahí ya están ya las bodegas abriendo en el horario. Muy bien. Ahora, después que he hecho esto, ¿qué voy a hacer? Miro mi libro y ¿qué dice? Dice exposición de reciclaje. No le vamos a poner eso. Entonces le vamos a poner... ¿Venta de qué? A ver. ¿Venta de productos? Ahorita les voy a enseñar. Vayan escribiendo abajo de bodega. Venta de productos. Alimenticios. No hagas tu letra muy grande para que te pueda alcanzar. Ya puse acá. Venta de productos alimenticios. Mire, nuestro cartel es un cartel de publicidad. Vamos a publicitar, vamos a avisar de algo que estamos vendiendo. Miren todos. Están mirando, ¿verdad? Venta de productos. Una vez que ya coloqué venta de productos alimenticios, pongo abajo... Mis miras. Muy bien, muy bien. Así vayan avanzando. Mis miras. Y pues... Venta de productos alimenticios. Ahora, ¿yo qué tengo? Ya no vamos a poner los nombres de los productos. ¿Saben por qué? Porque si no nos va a hacer muy, muy largo el cartel. Entonces ponemos venta de productos alimenticios. Y ahora, ¿qué vamos a poner? La fecha. ¿Qué día vamos a hacer nuestra oferta? A ver, lo vamos a hacer el día domingo, que es el día del padre. Puede que así todos los papás van y nos compran, ¿ya? Muy bien. Entonces pongo fecha... Dos puntos. Y ponemos la fecha. ¿Qué fecha es el domingo? A ver. Veintiuno. Veintiuno. Muy bien. Ponemos fecha veintiuno del seis del veinte. Ya tengo la fecha. Ese día es el día que yo voy a hacer mi oferta. Mira. El día veintiuno vamos a hacer nuestra oferta. ¿Qué más? Hora. ¿A qué hora vamos a abrir la tienda? A ver, vamos a ver a qué hora vamos a abrir la tienda. Hora. Le ponemos ahí hora. Mire. Hora. Y vamos a abrir nuestra bodega a las nueve de la mañana, ¿ya? Entonces le ponemos de nueve a tres. De nueve a tres vamos a vender nuestros productos. De nueve de la mañana a tres de la tarde. Vamos a vender nuestros productos, ¿ya? Ahora, una vez que ya hemos hecho esto, aquí abajito, ¿dónde lo vamos a vender? A ver, ¿dónde? Lugar. Lugar. ¿En qué calle queda tu casa? A ver, mi casa, mi calle queda, ahí pones, por ejemplo, mi casa queda en la calle Conde de Salvatierra. Entonces yo le pongo calle, le voy a poner otro nombre para que sea más cortito, el mío. El tuyo pone, a ver, el mío se llama calle Iris. Calle Iris 124. Mi oferta es en la calle Iris 124. ¿Estás mirando? Bueno, ya tenemos aquí varios, varios. ¿Nosotros podemos crear la calle? Sí, sí, puedes crear la calle, no hay problema. ¿O sea, puedo hacer una calle que nosotros queramos en nuestra imaginación? Podemos. Sí, sí, sí. Puedes poner tú ahí la calle que tú desees y puedes, de repente le pones calle Marte, de repente le pones calle El Planeta, de repente le pones calle Las Estrellas, la calle que quieras, ¿ya? Muy bien, ahora sí, una vez que ya tengo este cartel de publicidad, pero yo quiero llamar la atención a las personas, ¿qué voy a hacer? Ahora sí empiezo a cortar mis etiquetas, empiezo a cortar tus etiquetas. Lo más pequeñas que puedas que muestren el producto que vamos a vender. A ver, acá, por ejemplo, acá yo tengo eco, eco, voy a agarrar yo y corto mi etiquetita para que sepan que yo vendo café eco. Vamos a ver, empiezo a pegar, dime, Daniela. Mi, mi María, ¿me puedes mostrar tu papelote? Ahí está el cartel. Ahí está el cartel. Ok, mis gracias. Y ahora yo empiezo pegando el eco, yo vendo eco. ¿Cómo va mi cariño? No entiendo, Artur, a ver, Artur, ¿qué me dice mi amor? A ver, Artur, ya, muy bien. Ahora mira, ahora viene, ¿qué viene ahí? La fecha, viene la hora y viene el lugar. Yo ya estoy pegando mi producto que voy a vender. ¿Y la venta de productos alimenticios también? Claro, porque es lo que vamos a vender. No vamos a vender zapatos, no vamos a vender útiles, sino venta de productos alimenticios. Y empezamos a pegar nuestras etiquetas, ¿ya? Vaya pegando sus etiquetas. Voy a traerle acá mi tijerita. Muy bien, ya regresé. ¿Me muestras la cartulina? Ya, mi amor, ya. Ahí está la cartulina. Miren todos la cartulina. Yo creo que la pego en la pizarra, ¿ya? Y yo voy pegando ahí ya los productos, ¿ya? Muy bien, a ver, ahorita vamos a ver cómo solucionamos el problema de la visión. Vamos a ver. ¿Qué hago yo? Voy a poner mi cartel aquí en la pizarra. Recuerden que estamos vendiendo productos alimenticios, ¿ah? No estamos vendiendo otros productos. Entonces, todo lo que tengo que pegar es alimenticio. Ahí está. Ahí está ahí el cartelito, ¿lo ven? Sí, ¿verdad? Ya. Ahora sí. Ah, voy a arrimar acá la laptop para que lo puedas ver mejor. Ya. Ahí. ¿Ves ahí? ¿Sí? Ya. Ahí está. Ya. Bodega María. Venta de productos alimenticios. Pongo la fecha, pongo la hora y pongo el lugar. Y voy a continuar pegando mis productos que yo vendo. En mi bodega yo vendo eco. No sé tú qué venderás. A ver tú qué has puesto por ahí. ¿Qué más vendo? A ver. Yo, uy, tengo una bodega muy grande yo. Muy grande. A mí. Dígame. 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 ¿Vendo? Dígame. Sí, yo tengo una bodega muy grande. Ya. Pegue, pegue. Vendo aceite primor. ¿Qué más vendo? Vendo atún. Vendo atún, dice atún a uno, también vendo. Entonces voy a pegar mi, el atún que vendo, tengo que hacer yo mucha propaganda porque este es un cartel que todos lo van a mirar, todos lo van a ver, ¿no? Entonces pongo aquí yo que vendo atún también, miren, vendo atún. ¿Qué más vendo? A ver, voy a ver por aquí qué he podido traer yo de mi cocina. También vendo harina de camote. Vamos a ver, entonces como vendo harina de camote también la voy a promocionar. Vendo harina de camote y acá he sacado yo una bolsita que dice harina de camote. ¿Todavía está con harina? Ya, vamos a ver. ¿Qué dice en la hora? ¿Perdón? ¿Qué dice en la hora? La hora dice de 9 a 3 de la tarde, el horario. Ya, entonces acá, por ejemplo, yo también vendo harina de camote, mira, también vendo harina de camote. Sigo pegándolo. ¿Qué más tengo para acá? Mis, yo soy ceniza. ¿Podemos ponerle otra hora? Si quieres ponle otra hora, si quieres ponle otra hora. También vendo fideos. Yo también vendo fideos. Ponle la hora que tú desees, pero que sea una hora prudente, pues, ¿no? Porque si no la gente ya no va a poder ir a comprar. Ahora, muy bien. También vendo fideos. Voy a poner acá. Después de 21, 06, 2020, después, ¿qué sigue abajo? Hora. Hora. ¿Mí? Estoy con mi paleta. ¿A mí puedo hablar? Dígame, dígame. Con mi paleta. Dime, hijita, dime, habla. Muy bien. Así, ¿cómo se cree? ¿Cómo se cree? Así, como, donde dice lugar, así, con lo que tú pusiste, no quiero poner. Yo quiero poner ahí como calle 10, pero no, no, no me acuerdo. Es que pongan en la calle que quieran, pero tiene que decir lugar. Siempre tiene que decir lugar. Porque si no el cliente, ¿dónde se va a ir? Pongan en lugar. Mira, la puse en lugar, ¿no? De, no sé cómo se cree. Ahí, a calle, a CETES, a CETES, ahí. Póngale, entonces, calle Iris. Calle Iris, nada más. Póngale calle Iris para avanzar, Benicita. Si no, nos gana el tiempo. También vendo maicena. Uy, mis, ¿cuál es la hora? De nueve de la mañana a tres de la tarde. Nueve AM, me olvidé de poner AM, nueve AM a tres PM. Mi bodega ya está haciendo la venta de los productos y yo sigo vendiendo acá. También vendo maicena. Mis, pero, mis, pero, ¿iris es con H? No, sin H. Dígame de Alexandro. Mis, mira. A ver tu cartel. Muy bien. ¿Qué vendes tú? Uy, atún inca. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿sabes la ventanilla? Ya, muy bien. Ahí nomás esperamos. Entonces, ya sabemos que yo tengo mi bodega María y tú tienes tu bodega con tu nombre, ¿ya? Es tu bodega. ¿Y qué vendemos? Vendemos productos alimenticios. Nadie me vaya a pegar por ahí un lápiz ni me vaya a poner un par de zapatos, ¿sabes? Porque ahí sí ya estamos mal. Porque dice productos alimenticios, de alimentos. Entonces, en mi bodega yo vendo aceite de primor, vendo eco, vendo atún, vendo maicena, vendo fideos, vendo harina de camote. Y también, mis, de, ah, de nueve a m, ¿a qué hora? A tres de la tarde, a tres pm. Y me estaba olvidando también, también vendo inca cola, miren, también vendo inca cola. Ya tengo yo mi cartel acá. Tú también ya tienes tu cartel, ¿verdad? Ya armaste tu cartel ahí junto conmigo. Ahora yo voy a preguntar a mi amiga. No, yo estoy levantando mi paleta. ¿Quién está levantando? A ver, a Ico, dime, a Ico. ¿Mis, te lo puedo pegar chinchín? Claro, también, también, porque es, bueno, es, es un producto alimenticio, alimenticio. Mis, ¿puedo cambiar la fecha? A ver, un ratito, un ratito. ¿A Ico, pero dentro? ¿Puedo cambiar la fecha? Un ratito, estoy hablando con Aico. Un ratito, mi amor. Dentro de los productos alimenticios, también está lo que es chinchín, como también está la inca cola, ¿ya? Claro que no alimentan, pero sí se pueden comer, ¿ya? Dime, Artur, ahora sí. ¿Artur? ¿Puedo cambiar la fecha? Cambia la fecha, no se preocupe. De repente ese día usted no trabaja, ¿no? Y no quiere abrir la tienda. No hay problema, no hay problema. Dígame, este amigo Benjamín. Sí, una preguntita. Claro, trata de pegarle hasta donde te alcance, los cortas chiquitos y los pegas, ¿ya? No hay problema, hijo, pega. Mis, te faltaría día. Día, por si, por si. El día 21, la fecha es el día 21, ¿ya? Dime, Luis. No, por si. ¿Quieres abrir el lunes, el martes? No, miércoles, jueves, sí. Pero tan solo, este es un día. Un día en el cual yo voy a vender estas ofertas. Un día en el cual, el día 21, yo voy a vender todo lo que tengo aquí. Mis, pero tendrías que poner ofertas por el día del padre. Ya, pero como tú estás cambiando la fecha, ya no es del día del padre. Pero está muy bien tu idea. Ah, ya está bien. Poner acá ofertas por el día del padre, ¿no? Pero como algunos han cambiado la fecha, ya no va a ser tan solo por el día del padre, sino quiere decir que ese día tú estás ofreciendo estos productos. Si yo, si tú vienes a mi tienda, el día 23, tú me dices, señora María, ¿tiene usted atún? Yo te voy a decir lo siento, el día 21 vendí todos los atunes, ya hoy día no hay. Para la próxima semana voy a poner otro cartel con los productos que me traigan de mayor cantidad, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, dígame, dígame, Denise, rapidito. Sí, una cosita más. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Córtalo, córtalo. Nada más donde dice galletas y donde está la figurita, corta. Yo he cortado, ¿ves? Se corta y quita, se achica. ¿Ya anda, amiga Jaira? ¿La galleta es alimenticia? Productos alimenticios, productos alimenticios de los alimentos, de lo que comemos, ¿ya? Esos son productos alimenticios, de lo que nos alimentamos. Dígame, Hillary. ¿Cómo, Hillary? No te entiendo. Es que yo tenía un regalo que la mi papá, ¿sabes cuál era? Sí. Y yo me tenía que poner en una caja, pues, como si yo fuera un regalo. Ah, ya. Ya, Hillary. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ya tengo mi cartel de productos. Luego tú me lo vas a mostrar. Y yo voy a preguntarle... A ver, amiga Amira. Ah, no, mi amiga Amira está pegando. ¿Quién ha terminado? Levante su manito y dígame... No me diga con palabras porque no le voy a... Muy bien, Benjamín, muy bien. A ver, empiezo con de Alejandro y de ahí sigo con Benjamín. Muy bien, Benjamín. De Alexandro. Dígame una... Contésteme usted a mi pregunta. ¿Quién es? Nuestro cartel, ¿para qué sirve? ¿Para vender productos? Muy bien, para vender productos. Estamos haciendo la publicidad a nuestra bodega, ¿verdad? Muy bien. Benjamín. Benjamín. Dígame usted. Este cartel lo van a leer tan solo dentro de su casa. Vamos a suponer que es la tienda de verdad, pues, ¿ya? Tan solo lo van a leer o algunas personas de tu familia o lo va a leer toda la gente que pase por ahí mirando la bodega. Pues, ¿le puedo repetir todo lo que había dicho? Joaquín, por favor. Hay una paleta. Te voy a agradecer que mantengas las normas del aula virtual, mi amor. Gracias, Joaquín. Está interviniendo un compañero. Dime, Benjamín. ¿Ese cartel lo van a leer tan solo las personas que están ahí junto contigo o también lo van a leer muchas personas? Lo van a leer muchas personas. Muchas personas, ¿verdad? Excelente. Muchas personas lo van a poder ver nuestro cartel. Aparte de ellos dos, ¿quién más terminó? Muy bien, felicitaciones. ¿Quién más ha terminado? Daniela. A ver, Daniela, que ya terminó. Contéstame, Daniela. ¡Uy, qué bonito tu cartel, Daniela! Contéstame. ¿Tu cartel es un cartel de publicidad? ¿Es un cartel de duelo? ¿Es un cartel de fiesta? ¿Cuál de estos tres tipos de carteles es? Mi cartel es la primera. De publicidad. ¿Qué cosa quiere decir cartel de publicidad? Es que todas las personas de público y todo. Público de personas. Muy bien, porque el público lo va a ver. Todos lo van a ver. Van a poder comprar. Muy bien. ¿Alguien más que terminó? Muéstrame a Chimuelo. ¿Qué? A ver, Yajaira, que ya terminó. De ahí le pregunto a Hillary, de ahí a Javier. Voy a ir en orden. Yajaira. Dime, Yajaira. ¿Crees tú que con este cartel vas a poder vender más? ¿O vas a vender menos? ¿Qué? Con tu cartel, ¿qué has hecho de publicidad? ¿Vas a vender más tus productos o vas a vender menos? ¿Con productos? Más, claro que sí. Porque la gente va a mirar el cartel, va a conocer tus productos y van a venir más clientes. De repente hasta van a empezar a hacer cola en la bodega de Yajaira, ¿no? A ver, Hillary, que ya terminó. Contésteme, Hillary. ¿Crees tú que el cartel de publicidad ayuda a las tiendas para que puedan vender? ¿O crees tú que los hacen por gusto? ¿Qué los harán? Para que puedan vender. Para que puedan vender, ¿verdad? Para que la gente sepa que allí hay una bodega, que hay una zapatería o allí hacen juguetes. Muy bien, Hillary. En su rubro, cada tienda puede hacer su cartel. Como dice Hillary, en la zapatería. En la zapatería de repente van a poner, se vende zapatos buenos, bonitos y baratos. Venga, compre usted. Compra uno y llévese dos. Ah, yo me voy corriendo a comprar, ¿verdad? De repente en la juguetería. Juguete. Rematamos juguetes del año pasado. Nuevecitos. Venga, usted lleve por menor precio. Uy, también la gente va, ¿verdad? A ver, Javier. Vamos a mi pregunta, Javier. Javier, dime tú, ¿qué opinas tú o qué piensas tú del cartel que has hecho? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú de ese cartel? Que sea llamativo y económico. Muy bien, Javier. Y mi bodega se llama Javier el sueño. ¡Uh! Miren, él todavía llama más la atención al público. Javier el risueño. Su bodega de Javier se llama Javier el risueño. Yo me iría corriendo a preguntar, ¿quién es Javier el risueño? Y seguro que Javier... ¿Qué es el risueño? Que para riéndose. Entonces, cuando Javier me va a atender, seguro me va a atender así. Hola, señora, ¿cómo estás? ¿Qué le vendo? Contento. Entonces, yo feliz me voy a comprar a esa bodega. Muy bien, Javier. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día hemos aprendido cómo hacer un cartel de publicidad y para qué sirve el cartel. Ustedes mismos lo han dicho. El cartel sirve para vender más productos y vengan más personas. Tu cartel lo vas a guardar porque en cualquier momento lo vamos a usar. Avanza las páginas de tu libro.